Bueno, comenzamos excavando en La Bastida. Nuestra historia aquí comienza en La Bastida en el año 2009, en una ciudad. Pero una ciudad peculiar, una ciudad imponente. Una ciudad que nos ha dejado muy sorprendidos cuando, en 2012, descubrimos su sistema de fortificación. Un sistema de fortificación que se hallaba en un sitio inesperado, en el único punto por el cual se puede acceder al cerro sin encontrar grandes obstáculos naturales. El cerro es un cerro de unas cinco hectáreas aproximadamente, rodeado por barrancos. Bien, el único punto, el único flanco a través del cual se puede acceder a pie llano estaba protegido por algo que no veíamos hasta el 2012. Y ese algo que no veíamos hasta el 2012 fue apareciendo gracias a esa generosidad que tiene la Tierra, para quien la trabaja, que es un sistema de fortificación monumental y, además, totalmente sorprendente. Nos dejó asombrados por sus características arquitectónicas y por el conocimiento de ingeniería que mostraba en sí mismo. Posee dos líneas de fortificación, dos líneas de muralla. Como veis aquí, la exterior de las cuales tiene como novedad inédita la presencia de una serie de torres cuadradas, rectangulares, macizas, completamente. Este sistema de fortificación es un libro abierto de poliorcética, es decir, del arte de atacar y defender plazas fuertes. Continuamente nos está enseñando cosas sobre una nueva manera de combatir por parte de las poblaciones del sureste en la Edad del Bronce. Los atacantes que se aproximaron a esta muralla se encontraban con algo inesperado. Y es una serie de pequeños espacios, uno va a asaltar la muralla y se encuentra con que tiene que asaltarla a partir de unos pequeños cubículos conformados por esas torres cuadradas tan cercanas unas a otras. Esta posición coloca al defensor en clara situación de ventaja respecto al atacante porque lo puede atacar por delante y por los dos lados. Bueno, no hay problema. Me voy de aquí, voy a la puerta. La puerta no se ve. Una nueva argucia, una nueva astucia. La puerta está escondida detrás de un recodo. Un recodo, además, puesto, como veréis en la siguiente diapositiva, al lado de un barranco. No puedes concentrar gente ahí para tumbar la puerta. Aún así, la derribas. Entras en un pasillo conformado por la segunda línea de muralla, conservada hasta ahora en una altura de cuatro metros. Seguramente, en época argárica, tenía unos seis metros de altura como mínimo. Los atacantes quedaban totalmente expuestos al lanzamiento de todo tipo de proyectiles desde arriba. Fijaos que desde la puerta que está aquí hasta el barranco apenas hay unos cuantos metros. Es decir, está colocada estratégicamente. Y fijaos como el propio diseño de la muralla constituye una especie de embudo. Los atacantes se meten de cabeza en una ratonera. Cualquier salida por parte de los defensores coloca a los atacantes entre la espada y el barranco. Bueno, ¿por qué nos ha sorprendido tanto? Bueno, porque fortificaciones en piedra se conocían antes. ¿Nos encontramos entonces con una simple continuidad? No. Tecnológicamente, arquitectónicamente, atendiendo a las modelos de combate y de lucha es totalmente distinto. Las fortificaciones anteriores, como esta que veis aquí, de los millares, son fortificaciones hechas por una comunidad para defenderse. Los bastiones curvos que se hallan al exterior de esas líneas de muralla son cabañas, cabañas fortificadas. La disposición de esas líneas es también totalmente distinta. La entrada se ve. Y las armas que se utilizan son las herramientas de trabajo o de caza, utilizadas eventualmente para defender la comunidad. Este pueblo en armas, esta comunidad que se defiende con sus arcos, sus flechas, sus hachas, cambia. Todo se cancela y se inaugura una nueva época en la cual la violencia no la ejerce la comunidad ante el riesgo, ante el peligro, sino que pasa a ejercerla un grupo concreto de individuos. Estamos asistiendo al nacimiento de lo que se denomina después el estamento militar. El empleo de la violencia, el ejercicio de la violencia por parte de especialistas, armados con objetos específicamente diseñados para causar daño letal a otros individuos. Esa es su primera y, seguramente, única función. No es casualidad que, contemporáneamente a la muralla, se inventen las alabardas, las dagas y después la propia sociedad argárica sea una de las primeras en utilizar esta nueva arma revolucionaria llamada Espada Larga. Bueno, ruptura por arriba, ruptura temporal, ruptura hacia el lado espacial. En arqueología, ya sabéis, buscamos cosas parecidas cuando algo nos sorprende. Empezamos a buscar por Península Ibérica, no encontramos nada parecido, tecnológicamente. Subimos por Europa continental, no encontramos nada. Fuimos hacia el este en Mediterráneo, no encontramos nada, hasta que llegamos a las costas orientales del Mediterráneo. Eso es lo que se parece. ¿Qué encontramos ahí? Lugares como Troya, en Anatolia, lugares como Tel Dan y otros en Próximo Oriente, en Palestina. Ahí, en esos lugares, un poco antes y en muy pocos lugares a la vez, encontramos formas arquitectónicas parecidas, semejantes a las que encontramos en la Bastida. Es decir, formas arquitectónicas y de combate usadas por gentes, por comunidades muy habituadas durante siglos, durante más de un milenio, a matar y a matarse. Y esto es precisamente lo más sorprendente, la cronología. Las fechas de carbono 14 más antiguas de la Bastida son de la muralla y son del 2.200 antes de nuestra era. Es decir, hace 4.200 años, en un lugar que nunca había sido ocupado antes, en un valle que nunca había sido cultivado antes, se establece una nueva comunidad. Y esa comunidad se establece con un acto fundacional, construyendo una muralla. Es decir, estamos ante la primera vez, ante una auténtica colonización de un lugar. No es una aldea que poco a poco se convierte en algo más grande. Es algo que no solo es un monumento de fortificación, es una declaración de intenciones políticas. Hace 4.200 años, empezó una nueva etapa de la historia.